Echa amigo, no más, ella me viene, hasta el borde la copa de champán Esta noche de parra y de alegría, el dolor que hay en mi alma quiero ahogar Es la última parra de mi vida, de mi vida, muchachos, que se va Mejor dicho, se ha ido atrás de aquella, que no supo mi amor nunca apreciar Yo la quise, muchachos, y la quiero, y jamás yo la podré olvidar Yo me emborracho por ella, ella quien sabe que hará Y hemos o más champán, que todo mi dolor, bebiéndolo he de ahogar Y si la ven, amigos, díganle, que ha sido por su amor que mi vida ya se fue Y brindemos, no más, la última copa, que tal vez también ella ahora estará Ofreciendo en algún brindis su boca, otra boca feliz la besará Echa amigo, no más, ella me viene, hasta el borde la copa de champán Que mi vida, que mi vida, que no supo mi amor nunca apreciar Yo la quise, muchachos, y la quiero, y jamás yo la podré olvidar Yo me emborracho por ella, ella quien sabe que hará Y llevo su más champán, que todo mi dolor, bebiéndolo he de ahogar Y si la ven, amigos, díganle, que ha sido por su amor que mi vida ya se fue ¡Gracias!